Lo que quiero decirles es que con este esfuerzo no creo que se acabe aquí, lo que está pasando es que se suspende temporalmente la obra, pero van a pasarnos, este es un proyecto del gobierno federal, entonces agárrense porque tristemente este gobierno federal está agacho, yo quisiera que no estuviera agacho pero está agacho, y entonces nos van a pasar a dialogar con el gobierno federal. Lo que yo quiero decirles es que este esfuerzo no es de hoy, vamos a tener que manifestarnos mañana y probablemente la próxima semana y después de la mesa de negociación, ahora en la comisión no hay ningún interés en oír ningún proyecto, queremos nuestro parque como es, no hay negociación, la negociación es no queremos su parque, punto, no queremos su banco, punto. Y no queremos proyectos de gobierno federal en un espacio público, no va nada, no va ni el estacionamiento, no va ni nada de la Guardia Nacional y no va el Banco de Bienestar, pero no vamos a quedar solo en la mesa, vamos a necesitar seguramente más movilización social, lo que puede implicar otra vez tomar la calle. Entonces yo les pido que no nos agotemos y que pensemos que este es un poco un maratón, no creo que un maratón, pero al menos una carrera de 15 kilómetros. Entonces desde aquí a las siguientes semanas y nuestro esfuerzo va a ser clave.